Un potente tornado ha pasado por Missouri arrasando todo lo que se le ponía por delante. Esta es la ciudad de Joplin, donde el 75% de todo lo construido por el hombre ha sido destruido. Tan solo un mes después de los letales tornados que arrasaron el sureste de Estados Unidos, llega de nuevo este tornado al país norteamericano dejando una estela de muertos de al menos 30 personas, múltiples heridos y desaparecidos. Los servicios meteorológicos estadounidenses han advertido a la población que no hay que bajar la guardia, ya que puede que la ola de tornados no se haya acabado aún.